COVID-19, CAF y BBVA suman esfuerzos para apoyar la reactivación de América Latina y el Caribe. Con un préstamo por UST 200 millones, BBVA se suma a las iniciativas de CAF para apoyar a los países de la región en la lucha contra los efectos económicos y sociales de la pandemia por el COVID-19. Madrid, 27 de julio de 2020 y on con el propósito de apoyar los planes de recuperación económica y social impulsados por las autoridades de la región para enfrentar la pandemia por el COVID-19, CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el BBVA firmaron un contrato de préstamo por UST 200 millones. Estos recursos se destinarán a financiar iniciativas que permitan a los países de la región atender la emergencia generada a partir del coronavirus y, asimismo, apoyar medidas contracíclicas que ayuden a aliviar los efectos económicos en el corto plazo. En palabras del presidente de BBVA, Carlos Torres Villa, estamos muy orgullosos de colaborar con CAF en sus esfuerzos para mitigar los efectos del COVID-19 y fomentar la reactivación económica en América Latina. BBVA quiere ser parte de la solución y esta financiación es una muestra de nuestro compromiso. Por su parte el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza Ugarte, afirmó, seguimos trabajando para traer recursos a tasas y plazos más favorables para mejorar el bienestar de la población, mantener las ganancias sociales logradas en las últimas dos décadas y promover la reactivación económica de la región de la mano de un aliado como es el BBVA. La relación integral entre CAF y BBVA le ha permitido a la multilateral brindar soluciones innovadoras de financiamiento a distintos países de la región a través de un portafolio de instrumentos diversificados que van desde la estructuración de bonos hasta líneas de crédito en moneda local. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.